Vuelve la Bracamoros Coffee Después de un largo tiempo, volvemos a celebrar este evento Que es un homenaje a nuestro café de clase mundial Producido en Zamora, Chinchipe Sábado 28 de Octubre, Parque Central de Zumba Vive con nosotros la elección de los mejores lotes de café Mejores fincas cafetaleras, la gran subasta Y más concursos que valoran la producción orgánica y el comercio justo Ven y celebremos juntos la pasión, la calidad y el sabor inigualable de nuestro café ¡Gracias!